León Dorado Alejandrina Méndez Tenis de mesa Ganadora de dos oros Una plata y un bronzo Miguel Lara Tenis de mesa Ganador de tres oros y un bronzo María Silva Tenis de mesa Ganadora de un año Una plata y un bronzo Ángel Briseño Tenis de mesa Ganador de un oro y un bronzo Guadalupe Quinta Caraca Ganadora de dos oros y una plata Daniel Pérez Tenis de mesa Ganador de dos oros y dos bronzo Chang Kim Lin Tenis de mesa Ganadora de un oro, dos platas y un bronzo El León Dorado es para Miguel Lara El León Dorado es para Miguel Lara principal El León Dorado es para Miguel Lara El León Dorado es para Miguel Lara